Mira, hace poco ahora le he leído mi guitarra, que... Pero yo no toco, yo no toco así, igual, pues, en las notas, por así decirlo. Canciones populares. No, yo tengo un par de canciones. La tenía rota, tío, tenía lo que va, la pastilla esa que lleva al final, en el mástil, ¿sabes? Esa la tenía rota, la tenía como desplazada, entonces me sonaba mal, me daban los trastes. Y la llevé a una tienda que han abierto aquí, y la verdad que de puta madre, tío, me han cobrado súper barato. Fueron 30 pavos, tío, me cambiaron la pieza, me buscaron otra pieza que me faltaba, me pusieron las con cuerdas y todo, nuevas. 37 pavos, muy bien. La hora de obra y todo. Cada vez que tengo que cambiar las cuerdas, no tengo que hacer nada, ya tengo que hacer nada, ya tengo que hacer nada. Ahí, sabes que te las tienen de puta madre, y te las dejan. Sí, sí, pero bueno, sabes que las cuerdas cuando te las pones recién puestas muchas veces, hasta que... Pasa un tiempo, se desafinan cada dos por tres. Sí, pero al mismo tiempo, no es lo mismo. Bueno, la eléctrica no lo sé, la eléctrica es diferente. No es lo mismo que las pongas tú o que las pongan ellos, igual que los micrófonos que llevan, los trastes, ¿vale? Claro. Hay veces que se jode. Claro. Tienes que ir cambiando la otra. Que no voy de tanque, chavales. Voy de psíquico. No tenemos tanque, ¿no? Voy a entrar uno. No, no, no. Y esa vez, ¿eh? Solution. Acquire Cipher Ident from Servitor Colony and Utilize. Remember to work together. Our foes are men. We are few. Jager. That's it. Go, go, go. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el nombre de la mujer? ¿Qué es el nombre de la mujer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Joder! ¡Madre mía! El bot El resucitador, tío Lo intentaba, eh, el hombre De la granada ya no daba más No, parece que no Un momento Que se me fue El fob, tío Ayer Mierda las actualizaciones, tío Cada vez que hay actualizaciones Llevas el arma, ¿eh? Tío, no te he visto sacar el lanzallaba Hey, guardia asturiano ¿Qué pasa, tío? Supongo que eres de español En la V hablas Pulsar para hablar No me digo yo A lo mejor me dice Pues soy de Puerto Rico No calláis, ¿eh? Asistir servidor following Unleón optimal V corresponde En la V 618 2 4 4 Forex Wrax 5 7 6 7 9 10 9 10 Perro, que se va, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio, tío? No nos confiemos, ¿eh? No nos confiemos ahora. No nos confiemos, ¿eh? No nos confiemos, ¿eh? Sí, veo, estoy contigo, he ido al botón. Viene explosivo, le pillo los tiquillos. Viene este, tío, ¿vale? Muerto. Aquí. Movidas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! para atrás ven 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 cúrate cúrate guardia asturiano a 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 No, 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 no. mira el tonto esto que guapo eh, mira para arriba, mira el segundo bot está hace una buena vida eh, que viene este, perdón si, es solo que hay que ir de una a otra haciendo esto y haciendo la movida a ver, hay que encender la otra viene otra hay un franco eh, a ver si le cazo, pero primero tengo que deshacerme de este primero el gordo, que está disparando en el otro y el franco no me veo ya, se lo habrán cargado voy contigo el último, lo puedo hacer más rápido cuando hay, porque muchas veces es el penúltimo ah, que ya fue oh, que ya Se ve yo. Tiene uno aquí. Se ha subido por ahí el cabrón. Buena. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Hasta ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero verlo! ¡No, no! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Con un toquecito de nada. Un toquecito de nada. Justicia, tío. ¿Otra? Ahora sí, mínimo eso. Bien por ahí. ¡No! Cyber ident confirm. Continúe al Vóntil. ¡Holme! No citizen is above the Lex Atoma. You don't do well to remember that. Ya know, witch? There'll come a time when our orders and the Lex don't play nice together. Yes, I heard, soldier. Well done. From target. Ahora sí. Eh, tengo gente detrás, eh. Joder. 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 Cuidado, cuidado. Es eso. Ah, qué falla ahí, a la horcaída. Queremos que haya... procurarnos. Mekka le estáis en ahí. Vamos para abajo. Ya. Vale. Nos vamos. No. Proceed with mission. Locate Hangar Delta 175. No weapons dry as the Witherlands! Corner! No weapons dry as the Witherlands! ¡Fijá! Necesitamos romper esa defensa. ¡Dónde haremos el enemigo! ¡Tú haremos el enemigo! ¡Dónde haremos el enemigo! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Suscríbete al canal! 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 Estación de cruce. ¿Quién lo ha pillado? Me lo va a estudiar. Buah, esta es un cañazo. Estaba bien tirado, estaba bien tirado por aquí. ¿Qué pasa? Hay que ir abriendo las puertas para... Hay que abrir, hay que abrir, ¿eh? Get around him! Calling the warp! Reloading! ¡Ay! Hola, ¿qué pasa? Reloading! 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 O hay un Franco tirador o algo más reducido. Sí, hay un Franco. Pero necesito protección con esto. Pero es muy fuerte. ¿Dónde está? Le veo, le veo, le veo. Reloading! Ya tengo. Ah, ya la he matado, ya la he matado. se puede estar dentro de tu mente de inteligencia. ¡Suscríbete! ¡No me dejaste! Ahí va, me coge, jajaja, me ha pillado muy sorpresa. Vale. ¿Dónde están? Pillao. Eeeh, estamos muy lejos, estamos muy lejos unos de otros. ¡Vamos! 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 ¡El trapper está muerto! ¿Dónde hay que ir, tío? Porque es que... ¿Dónde se abren las mierdas estas? Porque tiene que haber otra. Voy a recuperar. ¿Arriba o abajo tienen que estar? Pues tienen que estar en alguna parte. Lo vamos a buscar. Lo vamos a tirar aquí toda la vida. Es que tiene que ser abajo, eh. ¿Dónde está el Kylan? Está marcando ahí. ¿Está marcando? Vale. Vale. ¿Dónde tengo que subir, tío? Ah, por allí. Hay que subir por allí, eh. Hola. Acompáñenme al tío este. El puto flanco. ¡ 있는 my list! Sin mí, tú no vas a ir a 20 min! Un arma de palo está muerto, no? ¡Ah, caída! ¡Adiós! No tengo no, que ahora está jodida, eh. Vale. Tenemos que subir. Vale, orda. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimo! ¡Bueh! Ahí están las balitas ¿Entre que llegáis y no? Todo el mundo hace la misma Si yo estoy dentro Estos dos que se quedan ahí moneando Pero los otros dos no Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡27! ¡Rico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!